La maestría en finanzas públicas busca dotar a los estudiantes de conocimientos y herramientas necesarias que les permitan planear, organizar, dirigir y controlar la función hacendaria, financiera, fiscal y gubernamental en los niveles federal, estatal y municipal. Inscríbete a la maestría en finanzas públicas y podrás ser parte del grupo de egresadas y egresados que participan en el proceso de toma de decisiones dentro de la administración pública. Contáctanos a través de nuestro sitio web o redes sociales y forma parte de esta gran comunidad.